Un hombre de 52 años recibió de disparos hechos por quienes se movilizaban en una motocicleta. La muerte ayer que se registra, por ejemplo, cerca a la 33, era un desmovilizado de las AUC, que también hay que lamentarla, ninguna muerte se justifica. Todo tiene que ver con venganzas entre estructuras del crimen organizado. Un doble homicidio ocurrió en el sector Las Independencias, en donde dos jóvenes de 23 y 19 años fueron asesinados con arma de fuego. La policía capturó a un hombre a quien lo señala como responsable del hecho. En este momento está siendo individualizado. Igualmente la información nos manifestaba que se trataba de darle a la rata. Estamos estableciendo si esta persona sí realmente tiene alguna relación con este doble homicidio. Las autoridades investigan si el asesinato ocurrido en la 33 está relacionado con los antecedentes del desmovilizado.